Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Pilar Romero, estás aquí en un tiempito contigo y hoy quiero compartir contigo una canción que para mí es muy muy especial. Recuerdo que la cantamos hace muchísimos años para una persona a quien amamos mucho. Ella fue diagnosticada con cáncer y esta canción fue de gran bendición para su vida en esos tiempos tan difíciles. Es probable, amigo, que tú estés pasando por tiempos muy difíciles en este momento. ¿Quién no? Todos los pasamos en algún momento de nuestra vida. Pero quiero decirte que hay esperanza, hay fe, hay un nuevo amanecer cuando tenemos fe en un Dios tan grande como el que existe, el único Dios verdadero. Y pues en particular para mí es una bendición poder compartir contigo esta canción que lleva por título Te alabaré. Te alabaré. No importa cómo esté, te alabaré. En ti yo tengo fe. Aunque los ojos dejen de brillar, aunque la luz se apague y no quieran. Aunque los ojos dejen de brillar, aunque la luz se apague y y no quieran. Te alabaré. No importa cómo esté, te alabaré. En ti yo tengo fe. Aunque doy, no empiece a preguntar. Aunque la luz se apague y no quiera cantar. Aunque el dolor comience a preguntar. Aunque la voz se apague y no quiera cantar. Te alabaré. Te alabaré. No importa cómo esté, te alabaré. En ti yo tengo fe. Si alguna vez te alabaré. Si alguna vez, si alguna vez te alabaré. Tú eres mi fortaleza. Y tú me harás andar. Si alguna vez te alabaré. Tú eres mi fortaleza. Y tú me harás andar. Que tú me harás andar. Y tú me harás andar. Y tú me harás andar. Gracias.